¡Inspector Geek! Esta es mi lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek. ¡Suscríbete al canal! 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 en el tiempo que tiene que salvar a la tierra del terrible tirano que ha dominado estas tierras y convirtió a todos los dinosaurios en sus esclavos y bla 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 A nadie le importa, no, no me importa la historia de Turok, no me importa que haya tenido un sinfín de cómics Estoy jugando un videojuego y eso es lo único que me importa, muy buen comienzo Turok En segundo lugar, el hecho de tener armamento contado le da una sensación de survival horror al juego Te sientes con miedo de que las municiones no te alcancen para enfrentar al siguiente rival poderoso Número 3, te sientes solo en el juego Nunca hablas con nadie, nunca ves a un ser conocido y te sientes perdido todo el tiempo Esto pocos juegos pueden lograrlo El hecho de sentirte realmente en un lugar que no sabes cómo llegaste ni qué haces ahí Lo único que quieres es salir vivo Es como vivir un sueño En cuarto lugar, es un juego que te hace usar mucho tu cerebro Estás en un mundo tan abstracto que toda cosa ilógica bien puede funcionar Y una vez que te empapas del ritmo del juego, el juego te hace pensar bajo su lógica Y estarás fascinado de resolver los acépticos que tiene el juego Al igual que se siente increíblemente bien visitar zonas ocultas Y finalmente, el juego no envejece Sus mecánicas están exactas a su estilo Y volverlo a tomar ahorita es sumergirse de nuevo en un juego único el cual funciona igual de bien Y se siente igual de fresco que el primer día que lo jugué Cosa que en especial los FPS no son buenos en mantener Por esa y muchas razones más Turok 1 y Turok 2 están en mi puesto número 10 de favoritos Ahora, si me disculpan, me pondré a jugarlo Que ya me dieron ganas Nos vemos en el próximo episodio de Inspector Geek Y esperen el número 9 Turok 2 Turok 3 Turok 1 Turok 2 ¡Suscríbete! ¡Hurra! 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 ¡Vamos, T-R-A-K! Estoy peleando contra un tiranosaurio re-ex que tira rayos láser. ¿Qué tengo que decir aparte de eso para decir que este juego es genial? ¿Qué no acaso eso habla por sí solo?